buenas noches buenos días buenas tardes buenas noches buenos días donde quiere que se encuentren cordiales saludos estamos listos una vez más para llevarles otro partido más donde estarán enfrentando robert acompañado de los mellizos versus emerson acompañado de arenita y de loco mario y agradeciéndole pues a dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente para llevar es todo lo mejor bien pues te saludan claro que sí gracias gracias a todos arrancó el encuentro deportivo que prepara robert ahora se viene nuevamente emerson y el marcador 1 a 0 1 para emerson 0 para robert claro que sí gracias gracias por si el agomanta ecuador caballeros 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 se les agradece es aquí el rey es line saludos a la península muy buena transmisión se prepara nuevamente ahí viene la pelota al 20 arriba la pelota se va nuevamente robert ahora se viene arenita controlando loco mario va a elevar la pelota emerson cambio cambio señores ahora se viene nuevamente ahora se viene nuevamente señores deje transmitir vueltas por parte de robert punto 1 a 1 el marcador el marcador se prepara robert hace efectivo el saque viene controlando la pelota arriba por parte de loco mario se va nuevamente otra vez la controla loco mario pasa la pelota el turno para robert se prepara robert atento estaba loco mario sigue nuevamente la pelota la pelota para emerson fuera de la cancha señores el marcador 2 a 1 2 para robert 1 para emerson se viene emerson trata de controlar ahí el mellito pero no logra ahora se prepara nuevamente para poner en juego la pelota viene suelta por parte de robert saludos cordiales para miso yuri al cibar la lan y vaca desde la ciudad de loja se prepara nuevamente robert va a poner en movimiento el esférico Ahora se viene controlando la pelota Está el equipo de Everton Por este lado El equipo de Robert 3 a 1 el marcador Un partido de poder a poder De trío a trío Saludos, saludos Ahora se prepara El Robert, Robert Se viene Emerson arriba La pelota Emerson empuja centro largo Trataba de llegar Robert Ahora se prepara nuevamente Glocomario que va a poner En movimiento al esférico Yo la orden en el árbitro La controla el mellizo El número 3 como es Eduardo Cambio Se prepara Robert Hace efectivo el saque El árbitro dio la orden Se viene nuevamente Ahora Emerson La empuja Una bajadita en forma perfecta Cuando el mellizo Joel la pierde a la pelota Se prepara nuevamente Para poner en juego la pelota Viene Locomario El árbitro dio la orden Para controlar esta El mellizo Arriba la pelota Se va Robert Le pega Le pega Otra vez la controla el mellizo Arriba 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 Viene Locomario Para lanzarse En una lanzada perfecta señores Un piscinazo Para sacar esa pelota Otra vez loco Controla el mellizo Se va Tiene tocando El Locomario la pelota Otra vez Emerson Ahí estaba El mellizo Arriba Arriba la pelota Se viene nuevamente Emerson Se mete por el medio Emerson Cruza la pelota Atento el mellizo Otra vez Robert Locomario Ya no vale Se prepara El mellizo Hace efectivo El saque La controla Arenita Arriba Locomario Se viene Emerson Para controlar Esta va Joel Otra vez Se queda la pelota Se da la vuelta Y punto Para Robert 4-2 El marcador Primer 15 4-2 El marcador Se prepara Otra vez Emerson Que se mete Por el medio Que voladota Señores Que increíble Como vuela El mellizo Ello Otra vez Ya no Ya no logra Alcanzarla La pelota Ahí lo están levantando Jorge Armihor Arriba La pelota Arriba Se prepara El mellizo Para hacer efectivo El saque Saludos Saludos Jorge Armihor Una vez más Arriba La pelota Se viene Emerson No le alcanza No le alcanza Yo a esa pelota Trataba de tocarla Pero no le alcanza Ya Ese gran esfuerzo Que hizo 2-4 El marcador Se prepara Arenita Hace efectivo El saque Trata de cogerlo De bate El punto El mellizo Pero No logra Esta Robert En la pantalla Ahora Se viene Controlando Loco Mario Arriba Otra vez Puesta Por parte De Emerson Esa pelota Claro que si Siempre tratamos De ponerle Lo mejor De la ecuabole Arriba La pelota Se va Se va Robert Al cuerpo De Emerson Se defiende Emerson Pero Ahí está Luis Ángel Cuerco Cuerquito Cuerquito Saludos Otro grande De ecuabole 4-2 El marcador Se prepara Nuevamente Robert Para hacer efectivo El saque Transmisión De ecuabole José Barba Y de Rosita Baco Se prepara Nuevamente Para hacer efectivo El saque Es Arenita Arenita Lo busca Robert Arriba La pelota Se va Nuevamente Robert Emerson La topa Defiende Muy bien Se viene Ahora Topando La pelota Arriba Arriba Esta arenita Presente Se viene Emerson Empuja La pelota Y la coloca 3-4 El marcador Por ahí Está Eloy Farfán Claro El duro De Palmares Ahí está Saludos Mi gran amigo Dice Ahí está Para la familia Domínguez Dice Patricia La Valle Está en Tenguer Mala bola Para la familia Domínguez Allá en Tenguer Saludos Saludos De parte De Patricia Álava Saludos cordiales Para Eloy Farfán Gracias Gracias Eloy El viejo Zúneo Ahora se viene Nuevamente La pelota Arriba 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 Otra vez Fuera de la cancha 5-3 El marcador 5 para Robert 3 para Emerson Aquí está El mellizo En la pantalla De Coabolejo De Barba Se viene Nuevamente La pelota Arriba Ya se prepara Nuevamente Robert Pelota Arriba Cuesta Señores Esa pelota Saludos 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 para Giselle Aguilar Que ya Deja por ahí Una carita Con gafas Se prepara Ahora Emerson Toma La viada Se viene Se viene Emerson Cierra Ese centro Es buena Perfecta Robert Pasa La pelota Se viene Nuevamente Emerson Pelota Arriba Y la Baja Baja Se viene Se viene Nuevamente Salud Para Nuestro Amigo Como es Aguilar 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 El nombre Marlon Aguilar Marlon Aguilar Claro que sí En Galayaco Galayaco Saludos Escordiales Richard Ortiz Gran transmisión Saludos Don José Dice Ahí está Antonio Uyungara Saludos Animándolo A Emerson Se prepara El mellizo Va a poner En juego La pelota 5 a 3 El marcador En este Primer 15 Se prepara Mellizo Precisamente Es Eduardo Javier Cabrera Se viene Arriba La pelota Emerson Nuevamente El turno Para Empujarla Reclamo Señores Punto Para El equipo Patrizia Alaba De saludos En Chanduy Familia Domínguez 6 a 3 El marcador Mellizo Mellizo la batida Se viene Otra vez Emerson Se mete Por el medio Empujo La pelota Ahí Le obstaculiza El paso El mellizo El mellizo Allá iba Si se viene Abrió un poquito Me entiendo Que podía estar Llegando 3 5 3 6 El marcador Se viene Ahora Controlando El mellizo Arriba La pelota Se va Robert Parece Que había Topado La red Pero no Señores El árbitro Está atento Ahora Se va Robert Topa Ese Centro Emerson Empuja La pelota En forma Perfecta Cuando Los mellizos Trataban De bloquear También Chamo Saludos Desde Quito Buena Transmisión Dice Desde Mampiro Dice Por acá También Saludos Se viene Nuevamente Ahora El mellizo Todo Para Pelota Emerson Se viene Loco Mario Para pasar Ahora Arriba La pelota Loco Mario No llega Porque No llega Iba Perfecto A la pelota Lo que pasa Que la pelota Se queda En la red Hasta Lo que yo sé Juan Chalco Que pregunta Cuánto De apuesta Tenía 500 dólares En la mano Arenita Mil dólares A lo mejor Claro que sí Se prepara Nuevamente Mellizo Hace efectivo El saque Arenita Controla Se viene Nuevamente Emerson La deja Cortita Se vuela Ahí el mellizo Edu Se viene Nuevamente Ahora Emerson La topa Muy bien Robert Se mete Al medio Le empuja Otra vez Se viene Emerson Ahora Lo busca El mellizo Vuela Vuela Mellizo Así se vive La fiesta Del ecuabole Se viene Arenita Arenita Que voladota Señores Que gran Espectáculo Arenita No se queda Ahora Le empuja La pelota Señores Cuesta El mejor partido De siete años Sí señores El mejor partido Del año Así es 2022 Te vas Viejito Pero con Un buen Partido Ahora Se prepara Nuevamente El equipo De Emerson Para hacer Efectivo El saque Loco Mario Se prepara Partido De grandes Estrellas Así es Primer Quince Primer Quince Se juega Ahora Se viene Robert Se mete Por el medio Robert Empuja La pelota Loco Mario Se ha quedado Se ha quedado Totalmente Y no llega A esa pelota A esa pelota Allá Allá Me presenta Quito Desde Quito Muchas gracias A la linda Quince Allá Están Están Estuados Para Richard El Gran Mín Claro Para Washington Cisneros Saludos Cordiales Para Guido Valar Valar Es O La Langue También El Anterior Partido 15 Porque Este es El Primer 15 Partido Este Robert Sigan La Página Vean En La Página Feliz Año José Y Todo Su Equipo Muchas Gracias Muchas Gracias A todos Claro Que Si Compartan El Video Otra Vez Se Viene Arriba La Pelota Emerson Empuja Robert Ahora Señor De Los Bolos Péguese Una Sentadita Mi Caballero No Podemos Transmitir Por Favor Ahora Se Va Se Va Robert Se Vete Por El Medio Robert Empuja La Pelota Se Viene Emerson Juan Dorian García Ya Está Interoptando Con Nosotros Ahora Saludos Para Su Amigo La Boquilla Dice Bate Siete Recibe Cuatro Adelante El Equipo De Robert Otra Vez Se Viene Emerson Se Mete Por El Medio Al Cuerpo De Robert Robert Le Pega Mal Aquí Las Cancel Al Primer Quince Coloque Técnico Se Prepara Ahora Nuevamente El Equipo De Robert Se Va Arriba Cambio Le Pararon Punto Para Emerson Así Dice Chichavén Viene Ahora Controlando El Equipo El Equipo De Emerson Pierde La Pelota Ahí Loco Mario Se Le Resbala La Pelota No Llega Marcos Está Introtando Con Nosotros Bendiciones Siempre Para Usted Y Su Esposa Ahora Se Va Robert 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 Viene Controlando Arriba La Pelota Por Parte De Loco Mario Cuando Viene Controlado Arenita Se Va Ahora Arenita Está Atento Se Viene Emerson Un Partido De Poder Al Poder Señores Ahí Está Dañán Camacho También Intratando Con Nosotros Se Viene Otra Vez Saludos Cordiales Arriba 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 Buena Bola Alex Encalada Robinson Ruben Saludos bit Patricio Saludos 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 Para De Roberto Al Roberto Dice Saludos También De Roberto muñoz enviando salud para toda la gente de la final para usted don jose y su esposa gracias para mi compita calulo para mi compa chico y mi compa y andry galarza dice claro que sí ahora se viene se viene emerson le quita la pelota a su hermano el mellizo contra el cuerpo de robert se viene nuevamente ahora pelota arriba se viene emerson un centro largo que lo ha puesto ahora el otra arriba se va se va a rober la pasa esa pelota viene loco mario aceptando la otra vez se viene se prepara nuevamente el mellizo que va a poner en juego la pelota ahora viene mi amigo podría poner la cámara para indicando que se ve a un lado es para vos eh bolero eh bolero miente miente ese lobo no se barba por favor hay en coca lulo con sus ventas arriba arriba la pelota lo deja paradito robert se va a rober para hacer efectivo el saque espera que el árbitro de la orden 8 a 5 el marcador en el de primer pincel ahí viene controlando loco mario la pelota arriba arenita la elevó emerson la colocó claro que sí nuevamente se prepara loco mario para hacer efectivo el saque ahora se viene controlando el mellizo ahora se prepara rober 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 atento estaba emerson se viene emerson emerson para meter esa pelota al medio donde nadie puede llegar el marcador 6 a 8 en la recepción mellizo arriba la pelota se va rober rober se mete por el medio rober que la coloca esa pelota se prepara el mellizo ya se hizo el bate ahora señor caballero por favor marcador 6 a 8 primer 15 señores ahora se viene nuevamente rober 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 pelota arriba se viene emerson emerson la cruza pelota al cuerpo de rober otra vez se viene emerson la empuja al medio en la recepción el mellizo con media volada ahora viene arenita para loco mario loco mario para emerson emerson lo busca mellizo ahora arriba la pelota la pelota cae señores la pelota cae cuando los jugadores de emerson esperaban que la tope rober pero no fue así ahora se viene controlando el balón arenita vuela el mellizo pero no logra controlar el esférico precisamente era yo el que volaba ahí saludo para patriciana dice que son los mejores los dos mejores así es ahí están los estrellas las estrellas en ecuagore como es claro que sí partido de poder a poder se queda emerson cuando parece que llegaba la pelota se prepara el equipo de rober para hacer efectivo el saque a la batida está joe ahora se viene emerson nuevamente arriba la pelota un centro largo nadie lo tapa 6-8 el marcador se prepara nuevamente loco Mario que va a ser efectivo el saque esperando que el árbitro dé la orden transmitimos desde las canchas el adenal en la ciudad de Machala Jairo Cervantes no ha estado atento a la jugada ahí en la página está mi hijo ganador chico se prepara rober ahora se viene controlando arenita arriba la pelota se viene emerson ahora el turno para rober rober que se mete por el medio para controlar ese balón estaba loco Mario la controla mellizo otra vez el turno para rober se viene arriba la pelota emerson si señores vuelta la pelota ya se prepara ya se prepara nuevamente el equipo de emerson para ser efectivo el saque precisamente el que va a ser efectivo el saque es loco Mario no perdimos viene viene Kiko digo Kiko los mellizos los mellizos rober arriba la pelota arriba la empuja emerson punto 7 a 8 7 a 8 el marcador ahí está recetando la pelota el mellizo arriba la pelota se va para sacar estaba y brinca brinca se viene loco Mario loco Mario trataba de colocar esa pelota pero con tan mala suerte la pelota se ha quedado se prepara nuevamente mellizo Edu que va a ser efectivo el saque ahora la controla a esa pelota el equipo de emerson y genera su cambio loco Mario hace efectivo el saque ahí la controla el mellizo Robinson Muñoz presente por acá 8-7 el marcador arriba la pelota la eleva arenita emerson parecía mala esa pelota pero fue buena bola buena pelota David Cagua salud para Greti Cagua aquí en USA 7-8 se prepara nuevamente loco Mario trata de hacer puntos de bate atento está el mellizo para sacar que voladota de loco Mario que increíble señores otra vez el turno para Robert ahora se viene emerson le sirve loco Mario loco Mario pone un centro largo volador con remate señor los servidores en este caso porque está sirviendo loco Mario lo mejor del ecuavole visita ecuavole José Barba y disfruta del mejor contenido que te llevamos claro que sí ahora se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque viene viene por parte del loco Mario el árbitro va a dar la orden arriba 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 viene emerson otra vez partido de señores ¿qué pasó? 9-8 el marcador adelante 9-8 el marcador 10-8 el marcador señores ahora se va nuevamente robert pasa la pelota loco Mario en la recepción se viene emerson 11 señores así celebra la gente se prepara emerson un partido de poder a poder donde se están enfrentando las estrellas del ecuavole arriba arriba la pelota loco Mario trata de llegar pero lo hace en forma defectuosa jonathan ordóñez dice emerson el mejor del ecuador acá está nuevamente robert que hace efectivo el saque se viene emerson pelota arriba vamos a ver trata me hizo de controlar pero la pelota mal no le gusta nadita esa actitud de los mellizos a robert se enoja ahí ahora se viene se viene emerson buena bola buena bola cambio 8 a 11 8 a borrado el marcador acá decimos borrados acá en ecuador otra vez se viene emerson la bola cuando trataba de llegar el mellizo eduardo a cerrar esa pelota bochito santa rosa salud desde italia pachenza don josecito a usted y a su esposita ya activo viendo el partido feliz año nuevo a toda la gente del ecuavole claro que si gracias jorge herrera el pocho herrera se había quedado emerson a esa pelota saludo saludos saludos para jorge el pocho herrera de parte de su servidor jose barba rogel y de rosita nuestro equipo de trabajo siempre esforzándonos por llevarles lo mejor del ecuavole a diferentes rincones del mundo entero otra vez se viene robert la pelota arriba vamos a ver quien llega que increíble esa pelota la pasa emerson se viene emerson pasa la pelota ahora se va robert ya no llega algo le pasó a emerson señores ya se prepara el melliz otra vez que va a ser efectivo el saque viene controlando arenita arriba la pelota se viene emerson la empuja centro largo esa pelota en una otra vez se prepara nuevamente robert vamos a ver llegan fuera perfecta ahí emerson mala cambio robert viene efectivo del saque ahora se prepara arenita para elevarla emerson le pasan la pelota nadie llega esa pelota pasada ahora se prepara otra vez robert robert desde atrás se viene emerson empuja la pelota loco mario otra vez arenita la pasa la pelota se va robert robert emerson para cerrar el público se levanta el público se levanta señores se acabó el 15 a favor de emerson del tetracampeón la pelota y ahora Garenita, loco Mario trata de sorprendernos Robert otra vez toma vial a Robert la deja cortita ahí está que dice el árbitro se pasaron, se pasaron de este lado punto para Robert ahora viene recetando la pelota loco Mario el turno ahora para Robert Robert le empuja en un centro largo perfecto ahora viene nuevamente gracias, gracias pajarito primer 15, se lo llevo Emerson 12 a 8 el marcador se viene nuevamente ahora vamos a ver llega el loco Mario pasa la pelota con zurda se viene Robert empuja la pelota Emerson está para recetarla otra vez Emerson se viene nuevamente la pelota la pelota la va a elevar ahí que dice la topa la red topó la red cuando elevaba la pelota en forma perfecta arenita Emerson toca la red pero como dijo un personaje pero como dijo un personaje fue sin querer queriendo 2-0 el marcador 2-0 el marcador 2 para Robert 0 para Emerson viene ahora recetando el balón loco Mario arriba la pelota arenita Emerson la baja ahí está el loco Mario que va a ser efectivo el saque cruzadote esa pelota lo obliga a Robert a agarrar la batida loco Mario trataba de tapar un centro largo pero no logra ya que se había quedado un poco adentro otra vez se viene haciendo efectivo el saque el equipo de Robert y Emerson ya genera su cambio loco Mario la batida se prepara el árbitro da la orden se viene controlando el mellizo Joe Edu 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 que increíble donde viene a salvar la pelota loco Mario Emerson pelota al cuerpo de Robert Robert a Emerson le da sobre el cuerpo ahí está atento para elevar la pelota estaba loco Mario pero se le pasa ahora se viene se viene ahora sí mete esa pelota Robert se prepara nuevamente el mellizo ya va a ser efectivo el saque arenita y loco Mario se preparan para la recepción viene recitando la pelota arenita arriba la pelota loco Mario la eleva la pierde el mellizo a esa bajadita de parte de Emerson se prepara otra vez Mario Muñoz Alvarado más conocido como el loco Mario en el mundo del ecuavole está listo esperando que el árbitro dé la orden para hacer efectivo el saque ahí está Chuyita bola también el primer 15 lo ganó Emerson se juega el segundo 15 transmisión de ecuavole José Barba y de Rosito Baco se viene ahora al cuerpo de Emerson la pelota que increíble como pasa esa pelota Robert ahora loco Mario se vuela señores al piso sí señores como celebran qué belleza de bola sí señores mi respeto el loquito Mario mi respeto también a Renita y a Emerson y todos los seis jugadores señores mi respeto claro que sí loco Mario la batida nuestro agradecimiento a toda la linda gente que ya está conectado a la transmisión en directo se viene ahora Robert loco Mario Emerson la topa la pelota se viene Robert otra vez desde atrás empuje el mellizo en la pelota ahora la segunda Arenita se viene se viene loco Mario trata de llegar no le gusta la actitud de Arenita que se hundió esa pelota excelente las cosas son así señores bate dos recibe uno en este segundo quince noche deportiva noche de ecuavole así se vive las fiestas del ecuavole acá en Machala arriba la pelota Emerson ahora viene Robert Robert la tapa esa pelota aquí va centro largo Arenita se viene cortita la pelota Emerson la saca ahora se viene Robert le hace un sombrero mexicano Pancho Loaiza saludos para Emerson desde Santa Rosa dice Francisco Loaiza se prepara nuevamente el equipo de Robert para poner en juego la pelota viene controlando loco Mario arriba la pelota la Elevarenita el turno para Emerson como cierre ese centro largo Robert otra vez se va Emerson desde arriba la pelota se viene nuevamente ahora loco Mario llega para sacar esa pelota y se queda se queda se queda ahora se prepara loco Mario arriba la pelota volaba el mellizo pero no voy a sacar ese balón ahora se viene se viene arriba arriba Emerson se va empuja la pelota punto 2 a 4 2 a 4 2 a 4 2 a 4 2 a 4 2 a 4 2 a 4 2 a 4 ya se prepara Arenita va a ser efectivo el saque viene controlando Robert estira la mano ahora se viene señor de los bolos por favor no podemos transmitir 3 a 4 el marcador ahora se viene controlando el mellizo la pelota arriba se viene Robert arriba arriba la pelota Emerson le empuja el hombre del chequeo punto 4 a 4 el marcador ya se empata en la pantalla lo observamos Arenita que está listo para ser efectivo el saque el árbitro dio la orden y el que se ha quedado Arenita ahora se prepara Emerson pelota arriba Emerson viene ahora topando Emerson la pelota arriba arriba la pelota voladota por parte de el mellizo Edu arriba la pelota que voladota otra vez señores se va Emerson estos titanes del ecuavole le adivinó la pelota Robert le adivinó pasó la pelota se viene nuevamente ahora volada 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 de Arenita Arenita otra vez Arenita que buen partido señores cambio Mario ahí lo observamos boteando el balón se vino otra vez Robert se mete por el medio loco Mario llega para volarse pero no se eleva el balón viene controlando Arenita loco Mario arriba la pelota Emerson trató de meter atento estaba el mellizo empuja la pelota ya no llega loco Mario 5 a 4 5-4 se prepara nuevamente Arenita que ya hizo la resección de la pelota Emerson nos observa Emerson nos chequea Emerson nos coloca señores se prepara nuevamente Arenita va a ser efectivo el saque chocó arriba vuelta la pelota señores se prepara el mellizo va a ser efectivo el saque viene controlando Arenita arriba la pelota loco Mario le eleva Emerson la coloca ahora se viene nuevamente la pelota arriba arriba que voladota de loco Mario se va Emerson los observa los chequea y los coloca Saludos desde Puerto Francisco Orellana para la gente de mi barrio las las cochas de a ver lo mejorcito que hay ahora se viene nuevamente arriba la pelota Robert Robert le empuja loco loco vuela Arenita la eleva ahora punto 5-6 el marcador y no puede faltar la celebración de loco Mario Emerson y Arenita loco Mario se efectivo el saque ahora el turno para Robert que mete esa pelota al medio donde nadie puede llegar ahora viene controlando ese balón Arenita Mellizo por poco volada arriba la pelota trataba de llegar el mellizo pero lo bota a un lado el balón ahora se viene controlando el balón el mellizo arriba de la pelota se viene Robert le empuja golpe de hacha para Arenita ahora se viene Robert con raqueta otra vez se viene nuevamente Robert le empuja la pelota igual ahora vamos a ver vamos a ver ese regalito que hace Arenita topa la pelota dice topa la red ahora loco Mario se va Arenita lo observa ahora se viene Robert empuja la pelota que volada señores que increíble vea este partidazo señores vuelve a volarse que increíble señores así se vive las fiestas del ecuavole aquí en Machala ya mismo se vuela Emerson también señores a Robert si lo he visto volarse ahora ahora se viene Emerson otra vez se levanta Emerson ahora coloca señores que increíble que increíble señores así se vive las fiestas del ecuavole se empata el marcador que increíble excelentes jugadores es lo mejor lo mejor el ecuavole eso no me como está martirazo Mario Mario Muñoz Alvarado hizo efectivo el saque se viene se viene Robert coloca esa pelota le hace un pequeño muñequeo y puesta la pelota cuando Emerson había retrocedido un paso hacia atrás ya se prepara nuevamente el representativo de Robert vendrá por parte de un mellizo el bate el árbitro da la orden se viene Mario Muñoz arriba la pelota otra vez Emerson lo ayuda a la red lo ayuda esa pelota iba más allá por eso estaba Robert yendo a la pelota pero con tan mala suerte esa pelota le juega sucio a Robert ahora se viene nuevamente arriba 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 la pelota buena bola buena bola que va a ser me desco la y que vaya para que se ponga ahí y yo me siento tú ¿cuánto va? ¿cuánto va? ya se va el tío también vamos 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 el cambio vamos el cambio ahora pelota arriba se va Emerson para meter esa pelota es una perfecta se prepara arenita para hacer efectivo el saque se viene ahora controlando mellizo arriba la pelota se viene Robert se mete por el medio Robert atento estaba ahí Mario Muñoz ahora el mellizo vuela ahora otra vez Mario Muñoz arriba la pelota se viene Robert con golpe de hacha señores ahora esa pelota señores se da la vuelta y cae de manera efectiva 6 iguales el marcador ahora puesta esa pelota porque se había enredado cuando el mellizo llegaba a esa pelota ya vuelven los señores jugadores a la cancha para reanudarse el encuentro deportivo se pone presente en Machala gracias dice ahora el templado dice que envía salud saludos Pedro Cruz ahora se viene nuevamente la pelota arriba otra vez al medio que volada que se pega el Mario Alvarado pero la pelota se va despavorida 6-6 el marcador atento estaba Mario arriba la pelota se va Emerson esa bajadita que volada otra vez se va Emerson vamos a ver logra llegar en forma perfecta el mellizo con volada otra vez el turno para Emerson se va arriba empuja la pelota ya lo espero ya que dice el árbitro claro no valía dice el árbitro paro paro señores Mario 7-6 el marcador adelante adelante Emerson partidos de mucha garra Zamora ya está Zamora Chinchipe está presente Hilo Quesada ahora se prepara el mellizo que rejeita la pelota se viene Robert pelota arriba la empuja muela arenita otra vez se viene Robert 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 empuja la pelota se la pelear se la pelear se pelear la pelota una pequeña confusión que hubo entre Glojo Mario y arenita y el balón que se pierde en sus manos ya se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque viene por parte de Robert arriba la pelota otra vez Emerson se mete por el medio de Emerson para colocar una pelota templada a la esquina loco Mario la batida viene nuevamente topando el mellizo la pelota arriba se viene Robert la baja la pelota Emerson trataba de llegar pero no topa mal se viene nuevamente Robert para efectuar el saque ahora está Emerson que se mete por el medio Emerson cuesta señores parecía que era mala esa pelota pero fue buena disfrútenlo y vívelo por la pantalla de Cuavole José Barba mala esa pelota se prepara nuevamente mellizo para efectuar el saque arenita en la restricción se va loco Mario arriba la pelota otra vez se viene Emerson cortita esa pelota Robert había retrocedido hacia atrás y esa pelota que ya se pierde en medio cae esa pelota en medio de las tres marías Emerson va a efectuar el saque lo hace al estilo voleibol ahora se viene controlando el mellizo arriba la pelota otra vez se viene Robert la empuja la controla Emerson se va Emerson al medio y se queda al medio y se queda otra vez se viene nuevamente el mellizo haciendo el saque arriba la pelota loco Mario Emerson la baja se viene desde atrás empujando la pelota el mellizo cuando Robert la topa otra vez el turno para Emerson la cruza ahora ya no ya no llega ya no llega ahora se viene se viene se viene mala bola punto para Emerson 8-6 el marcador hoy Santa Rosa envía saludos para Dorian García y para Pechereque media mesa nomás señores medio pollo media mesa para toda la linda gente agradeciéndole señores a todos por darnos la oportunidad de estar frente a las cámaras con ustedes será hasta una próxima oportunidad gracias a todos bendiciones bendiciones